¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Mira, te comparto los avances de la segunda fase que es el desarrollo y la optimización del diseño que, como bien te había comentado, es el desarrollo de los diseños preliminares. Primero que nada, vuelvo a repetir, el diseño aún no está terminado, pero esta parte y esta fase es la más tardada, por lo que de aquí en adelante vamos a ir muy rápido. Igual, gracias por la paciencia. La importancia de este video igual es evidenciar mi trabajo y de alguna manera involucrarte. Pero bueno, nos habíamos quedado en esta parte con Jackie. En esta parte empecé a generar un grosor en los trazos. Después empecé a generar unos diseños en la lengua para que tuviera una sombra. Ahorita vas a ver a lo que me refiero. Y aquí tenemos una sombra, ¿no? Cómo la boca está integrada con la lengua y no solamente está completamente así recta, ¿no? Es para generar un poquito más de diseño al trabajo. Después aquí se generan un color en esta parte. También aquí modificamos los ojos. Aquí los ojos están muy arriba, ¿no? Aquí no podemos quizá diferenciarlo. En la siguiente imagen ya puedes ver que los ojos ya están perfectamente colocados. También modificamos el color del contorno. Un azul marino muy, muy oscuro. Y empezamos a desarrollarlo, ¿no? Aquí agregamos color en la parte interna del diseño. Hasta llegar a este resultado, ¿no? Como resultado final. Ya tenemos la lengua integrada. Ya tenemos los ojos bien colocados. Y ya tenemos el diseño final, ¿no? Aquí perfectamente. Es un diseño muy agradable con respecto y basado en Jackie. Después con Sally también aquí nos habíamos quedado en esta parte como diseño preliminar. Y lo empezamos a igual aquí a aumentar el grosor de las orejas, del trazado. También aumentamos los ojos, el tamaño. Y empezamos a generar también el color, ¿no? Aquí tenemos el color base. Un color azul marino casi pegándole al negro. Pero nos mantenemos en esa tonalidad. Después aquí empezamos a igual a generar el diseño en lengua para que se pueda integrar de esta manera. Y en esta parte ya empezamos a generar curvaturas. Y le agregamos dos bigotitos, ¿no? En esta parte se funciona perfectamente ya que aquí Sally está de manera recta. Después aquí generamos algunos ajustes, unos detallitos. Las orejas para que tuvieran como un doblez. Y aquí ya se ve perfectamente integrado. Aquí les prácticamente es un diseño, un ajuste que se le agrega un complemento al trabajo, ¿no? Hasta llegar a este resultado con Sally, ¿no? Se ve perfectamente y es un diseño muy agradable. Después buscamos la integración del diseño. Agregamos a Jackie y a Sally. Jackie es un poquito más grande, ¿no? En cuestión de tamaño y cabeza. Lo ponemos en la parte trasera para que no opaque a Sally. Y que se complementen perfectamente, ¿no? Empezamos a jugar con los tamaños, con las formas. Empezamos a agregar Jackie y Sally de manera recta. Y aquí lo que buscamos es integrar esta tipografía en el diseño. Aquí aumentamos el tamaño y aquí Sally. Me habías pedido que era recto, pero quise manejarlo así porque consideré que generaba mayor sinergia con respecto a que estuviera más centrado. Ya que Jackie y Sally hizo un poquito largo y quisiera que destacara el nombre. Después aquí se agregan, se mezclan estos diseños, ¿no? Para que el Y se integra a la A. Después aquí ya está integrado. Después aquí vamos a buscar generar este corte para que no manche el diseño central de Jackie y Sally. Y después aquí también manejamos un color de tonalidad, la misma tonalidad del trazo, un color azul marino para que se fusione con el trazo. Aquí ya generamos los recortes en esta parte para que solo salga. Aquí ya sale Jackie y Sally. ¿Qué más? Hasta llegar a este, a este, a este resultado. Igual en esta parte lo que se puede hacer es generar un corte en esta parte. Déjame, 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 a ver, un ajuste aquí. Mira, aquí vamos a hacer un corte. Para que destaque esta parte. Espérame, espérame, espérame. Deja un ajuste. Listo, mira. Aquí lo que se va a buscar es generar este diseño en blanco para que se vea aquí. Y esta parte también. Aquí ya se ve perfectamente la Y y aquí sale. Digo, aquí también falta hacer un ajuste como en esta parte. Quizá, por ejemplo, aquí manejar algo así, ¿no? Ya se ve perfectamente el diseño integrado, ¿no? Y aquí sale. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado en esta fase de desarrollar la optimización. En la siguiente fase vamos a generar las propuestas finales. Pero sin antes de terminar este video, te voy a enseñar la otra propuesta, ¿no? Nos habíamos quedado en esta parte. Déjame ver dónde nos habíamos quedado. Si nos habíamos quedado en esta parte. Aquí me he quedado el diseño de Yaki sale. Pero ahora con este cupcake en la parte inclinada. En este logotipo sí es necesario el diseño de Yaki sale de esta manera colocada. Ya que la carga visual en la parte superior izquierda, pues, está con respecto al cupcake. Aquí lo que se hace también es mejorar el trazo para que no sea uniforme, sino que tenga siluetas hasta llegar a este resultado. Y aquí ya puedes ver cómo el betún va girando, ¿no? Aquí también generamos un nuevo trazo en la parte de arriba. Después aquí hacemos la frucción de la cereza y generamos algunas curvas, ¿no? Para que tenga este diseño. Y aquí ya se puede ver. Después llegamos a este resultado, donde ya empezamos a jugar con los colores. Un color rosa, un color rojizo para la cereza y modificando esas tonalidades rosa. Después aquí generamos un trazo para que dé esa sensación de contraste y de sombra con respecto al betún. Y llegamos hasta este resultado, ¿no? Entonces también tenemos esta opción que también veo viable. Digo, tampoco está terminada. En la siguiente fase ya te voy a generar por fin las propuestas finales para poder tomar una decisión. Entonces, bueno, por mi parte es todo, Raquel. Seguimos en contacto y gracias por la paciencia. Saludos.